Los campesinos se unieron en la costa central de California a la movilización nacional contra las políticas migratorias del presidente Trump. Reclaman que se les reconozca el papel clave que cumplen en la producción agrícola, donde se calcula que más de la mitad de los trabajadores son indocumentados. Cristina Londoño estuvo allí. Somos campesinos, queremos solución. Miles de trabajadores que se pasan la vida hincados y cubiertos en el campo salieron a marchar hoy de cara al sol, exigiendo que les den su lugar ya que alimentan a este país. No, no se reconoce, no reconoce todo el esfuerzo de las familias inmigrantes. Nos dijeron, sin embargo, que salieron sin temor porque la policía prometió cuidarlos en caso de que llegaran agentes de inmigración. No nos preocupemos que ellos nos avisan. Las más airadas consignas dirigidas directamente al presidente Trump. Es un racista, es anti-inmigrante, anti-mexicano. Él nomás está ayudando a los ricos, haciendo taxes para salvarlo a los ricos de pagar menos taxes. Dueños de centenares de negocios apoyaron a los manifestantes cerrando sus puertas. Los organizadores calculan que a esta marcha asistieron unas 2.000 personas. Otras dicen recibieron amenazas de que se quedarían sin empleos. Fabiola Pérez vino con permiso de su patrón. Sí, hay mucha gente en los campos y no los apoyaron los patrones y pues tienen que trabajar y nosotros aquí estamos. Aquí dijeron que esta protesta es solo un punto de partida. Vamos a seguir resistiendo, marchando, hasta que reconozca que las espaldas de estos campesinos, de estos trabajadores son los que sostienen la economía de este condado, de este estado y de este país. En Salinas, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB60.